Hola, hola, buenas tardes, miren nada más lo que hacen conmigo, se trata de que uno de mis hijos, el segundo de papi que ustedes conocen, pues me decía, mamá, yo quiero un caldo, y digo, ay sí, mijo, vamos a hacer un caldo, te voy a hacer un caldo, hasta que ya se me fue el nombre, un mole de olla, no, 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 mamá, dice, yo quiero un caldo de res, como usted nos lo hace, yo quiero como usted nos lo hacía desde hace mucho tiempo, yo también tengo ganas, hijo, vamos a hacer un caldo de res, y pues que mi hija dice, no, 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 pues vamos a compartirlo, y le digo, pero yo lo voy a hacer como yo lo hago, porque para mí, pues hay tips, verdad, uso, uso cuatro tipos de carne de res, ahí está, ahí está, miren, esta, este es el, el, costilla, costilla, este es costilla, ella compró medio kilo de cada, cada carne que les va a mencionar, ahorita la vamos a lavar, costilla de res, este es costillita de res, luego, sigue a guayón, no, el chambarete, chambarete, ya, hasta se me está mirando, el chambarete, aquí está, que tiene su huesito con, cuando están, este, este es el chambarete, y luego, le, le, le pongo, el diezmillo es este, diezmillo, en trozo, en trozo, este es el diezmillo, en trozo, es una carne muy suavecita, y muy sabrosísima, porque tiene, tiene grasita, entre su, entre la carne, y, y el aguayón, en aguayón, en trozo también, aquí está el aguayón, y pues, me gusta, para acabar, algo de sabor, un sabor, sabrosiage, sabrosiage, si, ponerle sabor, me mandaron mis huesitos, que saben, saben, por ahí, que me gustan, el carnicero, me mandó, son, el huesito poroso, el huesito poroso, yo, mi secreto es, mi, 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 mi forma, es que, lavo la carne, muy bien, al chorro de agua, la lavo, la lavo, y así, la pongo a hervir, ya, 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 ya está el agua, ya está el agua hirviendo, luego de, de, de ponerla, a, a hervir, yo, no le pongo entero, los ajos, yo, porque tengo mis hijos, que son medios, medios chistosos, para, andan escogiéndole la, la cebolla, y no se la cuenca, hay algunos que no les gusta la cebolla, y para mí, ah, no, cómo vamos a desperdiciar, entonces, yo encontré mi secreto, para que mis hijos no, no anduvieran expulgando la, la, la comida, y, 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 ni se dan cuenta, entonces, pico bien, la cebollita, le vamos a poner media cebolla, media cebolla, y, y, estos ajitos, porque a mí me encanta el ajo, estos ajitos, estos, están grandes, son cinco ajos, los ajitos, lo pico, no lo he hecho entero, lo pico, bien picadito, ajá, y cuando pongo la, la carnita, a, 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 al agua hirviendo, ahí mismo, le pongo, luego, luego, la cebolla, y, y, y los ajos, a hervir, cuando, cuando, ya cuando, se termina el guisado, ustedes lo van a ver, ¿dónde está la cebolla? No, no se ve, ni el ajo, no, no se ve, pero, ya se aprovechó todo, todo, no se desperdicia nada, entonces, vamos a lavar muy bien la, la carne, y le voy a pedir, mi favor, a mi hija, que me la, que la lave, y que me ayude a ponerla, ya el agua, ya, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, va a ser una olla grande, mis amiguitos, en espera, de que llegue la carnita, porque nos gusta mucho la verdura, entonces, le vamos a poner mucha verdura, ahorita vamos a ver, ya cuando esté, a mí me encanta la, la carne, que cuando ya está cocida, quiere decir que la voy a agarrar y casi se va a deshacer, mmm, ya está, me saboreo, que se, que se, que se deshagra, cuando, al tiempo de comer, la que esté bien cocidita, ok, bien cocidita, ya luego que esté bien cocidita, le ponemos su verdura, hasta entonces la verdura, hasta entonces, ahorita vamos a lavar primero, y ahorita continuamos amiguitos, ok, continuamos, si, ok, lista, ya, bueno, ya regresamos a, a poner la carnita, no la cortamos antes, así la dejamos, está grande más, hasta que tenga el toso y ya la hora de, ya la, ajá, bueno, vamos a ponerle el vid, en el nombre sea de Dios, en el nombre sea de Dios, y en el nombre sea de Dios, ahora tuvo ánimos mi mami de cocinar, amiguitos, ¿cómo la ven? no, pues ya teníamos antojo mi hijo y yo, y a mí me encanta complacer a mis, a mis muchachitos que Dios me regaló, todavía no se apapacha mamá, ¿cómo ven? con ese, con ese tipo de carne, el, el caldito agarra un sabor muy rico, muy rico, y toda esa carnita es, es este, suave, suave, así que, yo me acuerdo y, ah, nomás de que me empezó a platicar mi hijo, que quería eso, ay, a mí también, hijo, yo me, también tengo antojo, me digo, sí, lo voy a hacer, y aquí estamos cumpliendo, le antojo a mis quereres, ya, otra cosa muy importante que, que no les comenté al principio, es que cuando pongo la carnita, en ese mismo momento, ya le pongo el picadito, la cebolla, el ajo, y los elotes, que es lo más duro de estos, el, ajá, el, 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 el elote, aquí está, uh, miren, esto, que se, al cocerse, al meter la carne, metemos los elotes, porque se agarran bien el sabor de la, de la carne, y se cocen perfectamente, perfectamente, para, para nuestro paladar, que no, luego ves, hasta nos andamos comiendo los olotitos, ajá, ajá, ahí está la carnita, los olotes, entonces, pues vamos a picar, vamos a picar, el ajo y la cebolla la estamos picando ahorita, ajá, vamos a picar la cebolla, ya que, ya que pasó 15 minutos de cocimiento, vamos a integrarle la cebolla, y el ajo, y el ajo picadito, picadito, aquí está, aquí está, los ajos están bien picaditos, o sea, se desaparecen y ni sienten que comieron ajo ni cebolla, para esto ustedes, este, a mí, a mí me gusta ponerle su sal, eh, eh, casi, casi, eh, unos 10 minutos, no es, este, de que hirió como, para que, para que se sazone, también con la salecita, todo, agarre su sabor, entonces, ya le puse, una cucharadita de sal, entonces, ya la vamos a dejar ir viendo, ya que, vamos a ir incorporándole las verduras, poco a poco, según la cocción, porque hay unas que se cocen, ajá, pronto, y otras que no, miren amigos, este caldo de, de res, mi mamá acostumbra ponerle, zanahorias, las zanahorias y los cejotes, las cantidades son al gusto, sí, los cejotes y las zanahorias, son de las verduras, que también tardan, bastante en cocinarse, un poquito menos, que el elote, obviamente, pero tardan, entonces, pasado un tiempo, de esta cocción, de la carne, y los cejotes, mamá ahorita, les voy a explicar, ahorita vamos a decirles, en qué tiempo, después de haber iniciado, la cocción, le agregamos, las zanahorias, y los cejotes, y luego, saben que continúa, miren, lleva calabacitas, que ya cortamos en trozos, lleva papas, son dos piezas, grandotas de calabacita, lleva de las dos calabazas, de la redondita, y la calabacita larga, que es esta, y lleva chayotes, son dos piezas de chayotes, que ya están pelados, y cortados en trozos, y, y dos papas también, que ya están, están aquí, estas son las verduras, que se le van a agregar, al último, porque son las que tienen, menos tiempo de cocción, las cantidades de verdura, les vuelvo a repetir, son al gusto, a nosotros nos encanta, la verdura, en el caldo, en el caldito, y más en este caldito, no saben que ricura, entonces, es esa parte, y luego, las hierbas de sabor, que lleva, lleva col, aquí vamos a agregar, otro trozo, igual a este de col, la col, forma parte, del sabor, de este caldo, muy fuerte, esta es muy poquita cola, ahorita voy a ir a traer, otro pedacito, porque si le falta, y ella también, acostumbre a ponerle, hojitas de menta, o hierbabuena, son alrededor, de seis hojitas, de hierbabuena, y es, una rama, un ramito, de cilantro, y eso es todo, lo que lleva, el caldo de sabores, ahorita continuamos, gracias, y niños, me va a quemar, no, este, niños, lleva la, la cocción de la carne, la carne de rey, ya saben que tarda mucho, y más, así, pero, para cocer una olla de presión, las cantidades que tenemos, era mucho, y no tenemos esa, esa olla, entonces, fue una olla, normal, lleva de cocción, hasta ahorita, una hora con 40 minutos, tapada, y, esta ya, le falta poquito, para terminar de cocinarse, la carne, ahora, le vamos a agregar, lo que es también, duro de cocinar, que dijimos, que es la zanahoria, y los cejotes, eso es lo que le pusimos, ahorita, la zanahoria, con los cejotes, miren, entonces, vamos a dejar, que se sigan cocinando, vamos a darle, a otra media hora, pasar esa media hora, ya entonces, integramos, las demás verduras, tiene un olor bien, tiene un olor bien rico, a la mamá, si, es bien peculiar, huele, pero, sabroso, todavía no, todavía no, ya, al último, le ponemos, también le podemos poner, si gusta, usted, usted es la que sabe, de la, no, al último, ok, así, como huele, huele bien rico, ya le bajó el calor, verdad, si, ok, entonces, ahorita, le bajamos el calor, a la mitad, todavía le falta algo, pero, ya bajo el calor, ahorita, la hora con 40 minutos, estuvo a fuego alto, y a partir de ahorita, le bajamos el calor, a la mitad, y vamos a dejarla, así, media hora, regresamos, bueno, jóvenes, ya la cocción, lleva, una hora con, 50 minutos, ya está cocinada, casi la zanahoria, y vamos a poner, ahora, las demás verduras, las calabacitas, el chayote, la papa, la mamacita, por obvias razones, ya no hace esto, porque no quiero que se vaya a quemar, pero son, instrucciones de la jefa mayor, entonces, aquí, ya pusimos las demás verduras, acabamos de poner, un poco de agua a calentar, porque con lo que se ha cocinado, ha bajado el nivel del, del caldito, ya que esté bien caliente esa agua, se la vamos a integrar, este plato de col, se lo vamos a poner también, ya está bien lavada, también las hierbas que les dijimos, cilantro, y menta, ya van aquí, y vamos a bajarlos, y a dejarlo, pensamos que otros 20 minutos, a que se siga cocinando todo, le vamos a integrar esa agua, ahorita va a subir el nivel, y vamos a esperar a que se acabe de cocinar, lo que le acabamos de integrar, ya es lo último, ya la carne está cocida, ya la carne ya la cocida, ya se cocinó, ya ya está, en su punto, ya va como ven niños, entonces vamos a continuar, y regresamos para presentarles el final, ok, lo conveniente para este platito, que creen que es, también, para los que comemos picante, una salsita molcajeteada, de jitomate asado, chiles verdes asados, su cebolla picadita, su limón, y con esto, y sus tortillas calientes, no saben, que qué recura de todo, de platitos se van a comer, vamos a taparlo, y regresamos, ok, ok, ahí está, ya regresamos, ya quedó, ahora sí, le voy a pasar a mi, a mi hija, que sea mi, ¿cómo se dice? que califiques, que califique, que califique, este, lo que hoy hicimos, híjole, que es mi estivo, pero, ¿quién más, quién más, ¿quién más, este, la indicada? pues es mi hija, para que, a ver si es cierto, que sea, a ver si se recuerda, cuando les hacía yo, sus calditos, miren niños, ahí está, quedó, exquisito, vamos a probarlo, sí, sí, pruébalo, pruébalo, vamos a probar, ¿quieres un menjero, mamá, por favor, tiene que ser calificado, y con honestidad, a ver, ay mamá, ¿te quedó? Uy, ¿es tú, niños, se sacó, un millón, y está súper guau, sírvete tu plato, para que, este, lo vean, lo vean, porque, en un deseo de Dios, bueno niños, vamos a servir, en un deseo de Dios, este, este caldito, que está, híjole, y que creen que está, acaba de caer, un señor aguacero aquí, así es de que, se antoja de va, y ha mandado a hacer, vamos a servir, y, 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 este caldito, uy, caldita, vamos a servir, un elote, y, y, se ve que está, está bien bueno, este, y, chayote, calabacita, vamos a buscar, una pieza de carne, y, vamos a buscar, que esté con la cuchara, vamos a poner, un pedacito, de chambarete, chambarete, aquí está, niños, miren, queda exquisito, este caldo, propio, para los fríos, ahorita, que ya vienen, ya están aquí, y, para los crudos, y, para los crudos, ahora, vámonos para allá, y, un pedacito, y, vamos a ver, y, y, Gracias por ver el video. 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 Y pues aquí despido este video fue como raro hacer esta grabación pero no la quise eliminar, quise compartírselas como está. Un gran abrazo y muchas gracias, cuídense mucho. Bye.